Mi sangre llevo, me iba a ilusión Me dejó mi pobre de muerte A la casa todo pertenece Todo día sin nadie me cae con el El producito de la casa se está quemando Me dejó mi pobre de muerte A la casa de tu peluche En la vida, por tu la ilusión Me dejó mi pobre de muerte Tipitapa, tipitapa, tipitapa Que yo me voy, yo me voy Frente Sandinista de la delegación nacional En homenaje a nuestro comandante Carlos Fonseca A Madur Habla